Hoy debemos entender que debemos estar unidos. Lo más importante es nuestros niños y niñas. Y no podemos quedarnos sentados esperando que vengan a hacer otros lo que nosotros no hacemos por nosotros mismos. Como vengan las cosas, tenemos que evitar que nuestros niños caigan bajo las manos y bajo la desgracia del crimen o de la delincuencia.